Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Nueva York de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, hoy día domingo se disputó la última carrera de la quinta temporada 2018-2019 de la Fórmula E y bueno, como sabemos, la carrera coronó campeón por segunda vez al francés del equipo de Cetichita, Jean-Éric Bernier. Bernier se convierte así en el segundo piloto en repetir campeonato en la historia de la Fórmula E y bueno. Y en cuanto a los ganadores, bueno, los ganadores fueron, en cuanto al ganador, el ganador fue el holandés del equipo Envision Virgin Racing, Robin Frings, el segundo fue el británico Alexander Sims del equipo BMW y Andretti Autosport. Y el tercer lugar fue para el suizo del equipo Nissan y Dams, Sebastián Buemi. Y que bueno, Buemi además se coronó como subcampeón y bueno. Así ha quedado esta última carrera de la quinta temporada de la historia de la Fórmula E y la primera junto con los autos de segunda generación. Y bueno, la próxima temporada de la Fórmula E partirá en noviembre de este año y bueno, y empezará en el mismo circuito, en el circuito de Riyadh en Arabia Saudita y terminará posteriormente en Londres. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.